Por cierto, a los mamadores en otro día me estaban mami mami que mi opinión de lo de Vigin y Auron, que era muy lameculos y que no sé qué verga, y que Alka opinó del tema, y que ay, que la verga, que basado, y que qué bueno que Alka opinó, que porque nadie tiene los huevos de opinar y la verga. Pues vio el video de Alka y es la misma mamada que yo dije, tal cual. Literalmente lo mismo, hasta casi, casi le hubiera puesto el video por dos, güey. Por dos a lo del Dead, ¿sabes? Y no digo que mala de Alka, o sea, qué bien que tiene una opinión así, la verdad, porque es la única opinión que ahorita de verdad deberíamos de tener todos. No podemos crucificar a nadie, Twitter no es el lugar para juzgar a nadie, y si lo quisieron, lo hicieron, eh, 100% ellos, pues las detras son horribles personas. Los dos dijimos exactamente lo mismo, pero, ay, el Dead, simplemente porque el Dead no les dijo malas palabras y les dijo que son unos hijos de puta, que los odien la verga, ya, el Dead no es basado. Pero Alka sí, Alka habla con respeto y dice exactamente lo mismo que el Dead y el Alka basado, y el Alka tiene huevos, y el Alka no se la tiene que chupar a nadie. Es como, what the fuck, mucha gente enfermita, güey, siempre, hasta comparando opiniones, ¿sabes? Es como, qué verga, pues él opina eso, yo opino esto, y al final viene siendo la misma puta opinión, pero pues es el punto, cada quien tiene su puta opinión. Y al final, no importa lo que piense yo y Alka, nuestras opiniones no afectan en absolutamente nada. Alka y yo, perdón. Se cumplió la meta de los mousepads para el Outlast, dices ese güey, ja, ahorita te voy a dar tu Outlast, cabrón. Pero bueno, al rato el Capón va a subir video diciendo exactamente lo mismo que dije acerca de la apuesta, y van a decir al Capón basado, y el Dead le tiene miedo a Auron. Es que sí, fue como, a chingados, ¿qué dijo? O sea, yo me quedé con eso porque, ahora me etiquetaron como que, diciéndome de que, que yo, mi opinión era muy, muy calculada, muy, muy cuidada. Y la madre. Y me quedé, pues, ¿qué chingados dijo Alka, güey? Pues, a la verga, lo sabe haber quemado, güey. No, y pues es la misma mamada, güey. Digo, bueno, bueno. Solo fue más, no, hasta eso no. Fue hasta más respetuoso con sus palabras. Yo dije que lo de la, por ejemplo, lo dije en lo de la situación de la señora, y el niño desapareció, dije que... Bueno, primero que todo, Alka ni sabía bien el chisme, el cabrón, eh. Dijo que el niño tenía cáncer, se mamó. O sea, primero empezando con eso, cabrón. Este, y luego, de que... O sea, te digo que él dijo las cosas respetuosas, no tiene nada malo de su opinión. De hecho, su opinión es muy acertada y debería... O sea, siento que la mayoría opinamos de esa forma, ¿sabes? Por eso te digo que fue un por dos a lo mío, porque la verdad, la opinión que tiene él es casi la misma que la mía. Y luego, este... Pero me dio risa porque lo de la madre y el niño desaparecido, pues yo dije... De que, pues, para mí, una persona que hiciera eso me daría asco, que sería horrible que eso fuera cierto, ¿sabes? Y pues Alka lo dijo así más como... Eso está muy cabrón. Eso ya es otro tema, ¿sabes? O sea, fueron palabras mucho más calculadas, mucho más diferentes, ¿sabes? Si podrías decir hasta eso, que fui peor yo con mis palabras, ¿sabes? Pero bueno, a la verga, pues, ¿qué es pinche convivio de pendejos aquí o qué, cabrón? No, ya mame. ¡Pero corre, mierda! Ya vale, verga. ¡Déjame en paz, cara de pinga! Güey, cómo odio que no haya Gulag en este puto juego de mierda, güey. Eh, ya se habló de eso, papugots. Joderán la nueva season de Overwatch 2. No sé por qué, pero ahorita... Si les soy honesto, los únicos juegos que tengo ganas de jugar ahorita es... Eh, un poco de God of War, Harry Potter y Fortnite. Y bueno, juegos con amigos. Eh, ¿viste la serie GTA que será con temática? Sí, de hecho les tengo noticias. ¿Se acuerdan que les dije que no me iba a meter a ninguna serie? Ah, no sé si lo podía decir, güey. Bueno, ya lo dije. Perdón, todavía ni sientes spoile, güey. Ah, tampoco se emocionan tanto la gente porque yo me meta, güey. Bueno, eh... Pues Taricen me invitó. Entonces, este... O sea, se veía que pintaba algo diferente, ¿sabes? No era Minecraft. Mínimo no era Minecraft. Si hubiera sido Minecraft, yo creo que sí le hubiera dicho que no, la verdad. Porque ahorita no tengo ganas de hacer ese Minecraft. Con Deadcraft tengo suficiente bullying ahorita. En mi chat. Eh... Pero sí, me invitaron a la serie. Le dije, ah, pues, calo, güey. Más le dije que se me dejaba invitar a mis compas. Porque, pues, quería estar con gente que conozca. Y, pues, me meto en la noche ya. Son cuatro horas de directo al día. Tampoco lo voy a hacer las cuatro. Yo creo que dos. Tres, tal vez. Este... Y creo que la serie dura como tres, cuatro semanas. Entonces... Eh... Y la idea es como GTA... Eh... Centrada en el universo de The Last of Us a la Rust. Entonces, la idea es esa, más o menos. Igual se ve... Se ve interesante. Y por eso dije, eh, pues, lo probamos. Más que nada... O sea, los gozones en esto más que nada lo hice porque... Pues, Tannisen siempre... Siempre me toma en cuenta para sus proyectos y... Y también, este... Él está siempre atendiendo con mis cosas. Entonces, era más como un... Era más como un de creador a creador. ¿Vas a roleo? No es de roleo. O sea, sí... Sí dijeron algo de que vi que las normativas hacían algo de que... Van a haber gente que rolee y la madre así. Tú... Ya tú decides si le sigues el rollo, ¿no? Pero nada, es... Es más un poquito Last of Us. Se pueden hacer bases y... Eh... Puedes raidear gente. Y puedes jugar y hacer tu base y mamá de media y eso. Lootear, me imagino. Sí, un survival. O sea, un survival en GTA, básicamente. Y pues van a estar lo que vienen siendo las luciérnagas y los cazadores. Y Fedra, que es como que la federación controla todo. Igual, si me aburro la verga, ya le dije... Yo le dije a Tannisen igual, amigo. La verdad... Ahorita con series no tengo muchas ganas, pero... Pero esto se escucha perro. No me gustaría perderlo. Si me dejas entrar y pues ya veo si... Si la verdad me late o no me late, pues estaría chido. Ya me dejo que sí. Bueno, les digo, más que nada la idea me gustó. Y... Y porque no es Minecraft. Si hubiera sido Minecraft, sí le hubiera dicho de que... Uy, güey. Ahorita, la neta, tengo como 40 cosas en Minecraft. Así que no tengo ganas. Me gustaría verte en otra serie de Pokémon. A mí me gustaría salir en lo de Pokémon de la Twitch Cup. Si es que lo vuelven a hacer este año, estaría muy chido. Si no, yo voy a armar uno igual de latinos en algún momento. Pues que también nadie se pone las pilas y hacen las cosas, güey. No se ponen a hacer esos pinche eventos de mierda como Green. No sé, güey. Si Shadow se pusiera las pilas y dijera de que... No, pues yo voy a hacer un... Un Twitch Cup, ¿sabes? Pero pues de... De este lado del mundo, no sé. O Roberto, ajá. Alguien que se pusiera las pilas también. Y bueno, el desafío Warzone Chat va a estar medio raro. Porque pues no va a ser lobbies privados. Honestamente, un poquito aguitado por eso. Pero lo vamos a hacer interesante. Lo vamos a hacer divertido. Va a ser la semana que viene. Va a ser el 15. Es para festejar la apertura de la temporada 2. Y básicamente será un Kill Race, pero con retos. Quería hacerlo tipo... Lo que hicimos en Apex. Es en el nuevo mapa completamente. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Pero podría ser cosillas, ¿sabes? O sea, no sé. Matar a alguien en un coche. Tipo, atropellar a alguien. Durante una partida les da un punto. No sé, cositas. Un desafío es para más puntos. Claro, en vez de solamente enfocarnos en kills, pues nos enfocaríamos en retos. Las kills sí darían puntos, pero no sería lo que te da más puntos, por así decirlo. Por ejemplo, si yo digo de que agarro un carro, no sé, de aquí, güey. Tienes que ir a matar a alguien atropellándolo. O, por ejemplo, la otra podría ser de que mata a alguien con una granada. Y tienes que bajarlo y matarlo con la granada. No sé, mamada. Así, güey, ¿sabes? Y lo que estoy pensando es de que maybe partidas en solitario y partidas en dúo. Y ya, ¿por qué tanto pedo? Y eso, ¿cómo sabrías que sí fue verdad? Bueno, pues voy a confiar en que los streamers van a ser honestos para pasar los clips. Que pues obviamente tienen que pasar el clip de cuando lo hicieron. Por cierto, si los beats o otros moderadores quieren ayudar, ese día yo creo que vamos a ocupar como 30 personas. Que nos ayuden de que a... Pues ver que los streamers estén haciendo lo que tienen que hacer, güey, básicamente. A sapear. No mames, que me... Ay, no, güey. El cota, gracias por el rey. Gracias, Estefanini. Gracias por los 19 meses. Gracias, Óscar. Eso es trabajo para los offline. No sé, los que quieren ayudar. Le pueden decir a Charlie y él... Y él se desencarga. Sí, a huevo. Se apuntó en las rivers. Nice. Qué chido, güey. La verdad, cuando se apuntan a eventos así, los creadores están muy chidos porque... Pues ayudan un chingo a la difusión del evento. Irás al Super Bowl. Ojalá, güey. No, no, no voy al Super Bowl este año. De hecho, ahorita debería estar en... Sí, de hecho, sí. Ahorita debería estar en Arizona. Hoy mismo debería haber hecho mi viaje. ¿Viste el trailer de Nuevo Zelda? Ah, ¿qué? ¿Salió el trailer de Nuevo Zelda? ¿Qué? No, no lo he visto, la verdad. ¿Cuándo salió hoy? Bueno, igual no ha jugado al otro tampoco, güey. Ah, hoy hubo Nintendo Direct. Ah, no sabía. ¿What? Ahorita lo vemos. A ver, igual no es como que sea el más fan, ahí les aviso. Pero sí me interesa ver cómo se va a ver.